Recomiendo mucho Chucky, la clásica, me encanta, Hereditary, también es una película excelente, y El Anticristo de las Bontrier, terror puro y duro, traumatizante, trauma asegurado. Sí, he tenido un evento paranormal cuando era pequeño, cuando tenía como 8 o 9 años, tenía pesadillas de que venía alguien todas las noches, me daba una parálisis del sueño y me empezaba a tocar así como un hombre, así como por encima del cuerpo, y yo sentía que era como un espíritu oscuro, y en algún momento tuvimos que llamar, le conté a mi madre porque ya lloraba todos los días, porque me pasaba todas las noches, y solo vivía con mi madre dentro de la casa, entonces no entendían que era lo que pasaba. Y mi madre tiene un amigo que es un espiritista, que trabaja con energías y tal, y él vino, hizo como un ritual con inciensos y no sé qué, y me giró la cama y me dijo que había un espíritu en la casa, y que ya nomás me iba a atormentar, y no sé qué pasó, pero después de ese día nunca más me volvieron a atormentar. Uhhh, del más allá, creo que hablaría, me gustaría hablar como con Man Ray, o con Dalí, Salvador Dalí, creo que preguntaría muchas cosas sobre el arte de esa época, me encantaría poder como cuestionarles todo lo que pasaba en esa época, y cuáles eran sus eventos, y cuáles eran sus artistas favoritos, me encantaría como conversar con Dalí, o con Man Ray, toda una tarde tomando café. No, no necesariamente, pero sí he tenido personas que han estado en esa situación, y me han contado historias bastante curiosas, y varios siempre tienen como esa similitud en la luz, o familiares que les hablan, o una mano que les extiende, y que les dicen, y tal. Sí, he escuchado historias, pero nunca me ha pasado personalmente. Sí, creo que esta es incluso nuestra quinta dimensión, estoy muy obsesionado ahora con todos los temas de la física cuántica, y de las dimensiones alrededor del universo, y que esta simplemente es una dimensión, sí, que volveremos a vivir y seguiremos viviendo en distintas dimensiones, también lo creo. Sí, sí, creo en la reencarnación, creo, creo, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Bueno, yo amé, el año pasado me disfracé de Freddie Mercury, me gustó mucho, así que recomiendo mucho ese disfraz de Freddie Mercury. Cualquiera de los monstruos de Monster Inc., creo que también es un gran disfraz, y, si no, cualquier clásico del terror este año, voy a hacer un clásico que, no les voy a decir todavía, pero que tiene que ver con la promoción de mi nueva canción, así que creo que ese va a ser mi disfraz este año, un poquito más terrorífico.